El clima continúa ventoso este fin de semana. Los vientos permanecen activos hasta el domingo con ráfajas de hasta 20 a 25 millas por hora. De lo contrario, estaremos entre parcialmente y mayoritariamente soleados, con temperaturas máximas diurnas promedio de 80 grados. Para el domingo, un poco de humedad tropical llega desde el sur, por lo que es posible que tengamos algunas precipitaciones. La próxima semana tendremos más probabilidades de recibir algunas lluvias a medida que la humedad tropical ingrese desde el sur y un frente frío llegue desde el norte. No será un fracaso a medida que nos acerquemos a Halloween, pero tendremos algunas lluvias de vez en cuando. Y en otras noticias, dos hombres murieron en un tiroteo en Bell Glade, según la oficina de sheriff del condado Palm Beach. El doble tiroteo mortal se produjo en una casa ubicada en 27 Canal Street. Las víctimas fueron identificadas como Eddie C. Willingham y Alain Lawrence. La portavoz del sheriff, Terry Barbera, dijo que no se conocía de inmediato ningún sospechoso ni el motivo del tiroteo. Es el tercer tiroteo fatal en la ciudad desde el 15 de octubre. Justamente, la oficina del sheriff del condado Palm Beach organizó un evento nocturno nacional el jueves en Bell Glade, enseñando a los adultos jóvenes a mantenerse en el camino correcto lejos del crimen. Y en entretenimiento llega la película de acción, aventura y drama Texas, una historia sobre una valiente piloto de combate, Texas, y su incansable deseo de servir a su nación a través de misiones de rescate que desafían la muerte. La vemos evolucionar de una obstinada cadete de la Academia de la Fuerza Aérea a una patriota acérrima mientras lucha con su devastador trauma pasado. Junto con su aliado y copiloto, AFIA, Texas, debe frustrar un ataque terrorista que puede destrozar a la nación. ¡No! ¡Bien! En el video hay un terrorista que mira un terrorista debido a un terrorista. ¿Quién es de ingenier? La espalda. Mera Ali es un «a ciudadana ». Es una habitación podrida de pacificio, que el terrorista me incluye. y el local de Prashanth. Hay una información que tiene que ver, y sin duda, es algo grande. Sir, quiero ser parte de esta misión. Esto no es personal. Es personal para mí, sir. Terrorismo debe ser personal para todo en este mundo. De pronto, se puede retirar de este mundo. El tiempo de 45 minutos. No hay plan de ir a la India. No hay plan de ir a la India. ¿Quién se puede retirar de este mundo? ¡Pakistán! No hay no hay que ser posible que se haya ganado cada vez que se haya ganado. ¡Va a la luna de la luna! ¡Va a la luna de la luna de la luna! ¡Suscríbete al país!